Gracias, presidenta. Buenas tardes, señoría. Lo que hoy mi Grupo Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem, en Marec, nos proponemos es una cuestión de vital importancia para nosotras. Creemos que es necesario reducir los tiempos de espera de la lista de atención de la ley de dependencia. ¿Qué es lo que nosotras planteamos y qué es lo que significa? Que desde que una persona acuda a servicios sociales a pedirle el reconocimiento de la ley de dependencia en un plazo no máximo de seis meses, esa persona tiene que estar ya recibiendo los recursos y los servicios de la ley de dependencia. Porque la persona que va a servicios sociales a solicitar la ley de dependencia no quiere un simple papel donde se le reconozca que tiene derecho a ello. Quiere que los servicios y los recursos se pongan a disposición de ella lo antes posible. Por eso nosotros acotamos el tiempo a seis meses. Porque si no nos encontraremos, como ya se encuentran más de 420.000 personas que se encuentran en lo que llamamos el limbo de la dependencia, a pesar de que tengan reconocida por ley los recursos ni los servicios llegan a las familias. ¿Por qué decimos que es urgente reducirlo a seis meses? Por una simple lógica. Primero, de aplicación de la ley y segundo, por eficacia y eficiencia. No es lógico que ascienda a más de seis meses porque entonces, una vez que se aplica esa ley de dependencia, la situación de dependencia de la persona habrá cambiado y, por desgracia, siempre evoluciona a peor. Por eso creemos que es necesario reducir los tiempos. ¿Cómo es posible hacer que se reduzcan los tiempos de espera? Muy fácil, señorías del Partido Popular. Aumentando la financiación. Ustedes han cacareado y cacareado mil veces los aumentos que habían hecho en los últimos presupuestos generales del Estado. Unos simples dinero que decían que destinaban para la ayuda de dependencia, que simplemente con eso que ustedes financiaban vía presupuestos generales ni siquiera llegaría a atender a los 15.000 personas que están en lista de dependencia. Cuando hablamos que el total de la gente que está esperando son más de 426.000 personas. Perdóname que les diga, señorías del Partido Popular, que tienen muy poca vergüenza al decir que apoyan y dan servicio a la gente que tiene situación de dependencia. Son verdaderas migajas lo que ustedes están haciendo. Asistencialismo y beneficiencia, igual que hacen con los servicios sociales. ¿Y por qué decimos que es urgente reducir los tiempos de espera, señorías del Partido Popular? Porque detrás de estas cifras hay sufrimiento, dolor, desesperación de las cuidadoras no profesionales y fallecidos. 90 fallecidos y fallecidas al día esperando la ley de dependencia. Es una auténtica vergüenza. Agachen la cabeza. Y para que ustedes no digan que estos son casos aislados y que no conocen esos casos, yo aquí mismo les traigo un caso. El expediente de un señor usuario, en teoría, de los servicios sociales. Un compañero nuestro, Gerardo Pérez, señor de Quintanilla del Valle, un pueblecito de León. 85 años. Grado de discapacidad reconocido, 78%. Movilidad reducida, reconocida. Reconocida que necesita una persona, una tercera persona para todas las actividades de la vida diaria. En diciembre del 2016 se le solicita y se le concede la ley de dependencia. En octubre del año pasado, de este mismo año, perdón, falleció, esperando una vez más los recursos que nunca llegaron. Pero ¿saben quién sí llegó todas las mañanas para ducharle, asearle, darle el desayuno, atenderle y cuidarle? Su hija, Dolo. Y digo su hija, como podía decir su nuera, su hermana, su tía o su cuñada. Y todas con nombre de mujer. Porque el 85% de las cuidadoras no profesionales siempre somos las mujeres. Situación que se agrava aún más cuando estamos hablando del mundo rural. No se hacen una idea lo que es atender en un pueblo, en un pueblo atender a una persona en situación de dependencia. Y para concluir, señorías, para que vean que nosotros aquí lo que planteamos, si es viable, les vamos a decir un simple apunte contable. Con los más de mil millones que ustedes han robado, podríamos atender a todas las personas en situación de dependencia actual y futura. Así que, haciendo uso de sus mismas palabras, de las del Partido Popular, apliquen la ley de dependencia. Porque, como ustedes dicen, un Gobierno que está fuera de la ley no tiene legitimidad democrática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!